¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Paulo! ¿Paolo o Paulo? ¡Paulo! ¡Con un U! ¿Y tu apellido? ¡De Sousa! ¿De dónde eres? ¡De Brasilia! ¡Ah! ¡Brasileño! ¡Muy bien! ¿Y cuántos años tienes? ¡Decinueve! ¡Diecinueve! ¿A qué te dedicas? ¡Soy estudiante! ¿Y tienes móvil? ¡Sí! Mi número es el 675312908. ¿Correo electrónico? ¡Sí, claro! paulo102.gmail.com ¡Muy bien! ¡Gracias! Pues mira, siéntate aquí un momento, que ahora mismo te llaman. Hola, ¿cuál es tu nombre? Katia Vini. ¿Vini cómo se escribe? V-I-R-N-Y. ¿De dónde eres? Soy francesa. ¿Edad? 27 años. ¿Y en qué trabajas, Katia? Pues soy camarera. ¿Un teléfono de contacto? Sí. 9-1-3-4-9-0-0-2-5. ¿Tienes correo electrónico? Sí. Es 999-Vini-arroba-otmel.fr. Muy bien, gracias. Ahora mismo te llamo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Bárbara. ¿Y tu apellido? Maya Hoffa. ¿De dónde eres? Alemana, de Munich. ¿Y Bárbara, cuántos años tienes? 24. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿En qué trabajas? Mi trabajo. Soy periodista. Ajá. ¿Y cuál es tu número de teléfono? Mira, es que no tengo teléfono aquí en España. ¿Y tienes correo electrónico? ¿Cómo? ¿Tienes e-mail? Ah, sí. mayahoffa.gmail.com Gracias. Enseguida te llaman para hacer el test de nivel. Daniela, tú hablas muchos idiomas, ¿no? Bueno, muchos no. Bien, bien, solo hablo español e inglés. Claro, porque tu marido es estadounidense, ¿verdad? Sí, y hablo inglés con él. Y también trabajo en inglés. Hablo inglés con mis compañeros de trabajo. Ya. Pero bueno, también hablo un poco de francés. Tengo dos amigas francesas de mi época de estudiante, y con ellas hablo francés. Y cuando les escribo mails, siempre les escribo en francés. Ah. Y veo muchas películas en francés. Leo novelas en francés, para no olvidar lo que sé. Claro. ¿Y japonés? Ah, sí. Bueno, aprendo japonés porque viajo bastante a Japón por trabajo. Y cuando viajo a Japón, intento hablar algo de japonés en los restaurantes, en los hoteles. También leo los carteles de la calle y comprendo un poco algunas cosas. Qué bien. A mí me encanta el japonés. Sí. Es una lengua muy bonita. Pero es muy difícil para mí. Y bueno, no hablo más lenguas. Comprendo bastante el alemán, porque mis abuelos son alemanes, y siempre hablan alemán entre ellos. Pero no lo hablo, la verdad. Manuela, tú hablas ruso, ¿verdad? Sí. Es que soy traductora del ruso al español. ¿Y tu novio es ruso? ¿Puede ser? No, es alemán. Pero también es traductor de ruso, y entre nosotros hablamos en ruso. Ah. ¿Y no hablas alemán? No mucho. Cuando hablo con sus padres, hablo en inglés, y ellos contestan en alemán. La verdad es que comprendo bastante todo lo que me dicen, pero lo hablo muy poquito. Quiero aprender más. Claro. Pues hablas muchos idiomas. Qué bien. Bueno, no tantos. Ahora quiero aprender portugués. ¿Portugués? Sí, porque tengo muchos amigos brasileños, y cuando hablan entre ellos comprendo muchas palabras y frases. Y escucho música brasileña, y también lo comprendo casi todo. Yo hago muchos ejercicios de gramática en casa, y también hago teatro en español. Yo leo blogs y periódicos en español, y también escucho música en español. Yo hablo español con algunos amigos mexicanos y colombianos. ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? ¿Unos 75 u 80 millones? No, Argentina tiene poco más de 40 millones de habitantes. ¿Solo? Sí, hay zonas donde no hay mucha gente, sobre todo en el centro y en el sur del país. Son zonas poco pobladas. Argentina es un país muy turístico. Sí, hay muchos lugares interesantes para los visitantes. Hay muchos lagos, muchas playas. Es un país muy variado. ¿Hay lagos? Sí, muchos, sobre todo en la zona de la Patagonia, en el sur del país. ¿Y cómo es el clima? ¿Es tropical en todo el país? No, solo es tropical en algunos lugares del norte. Pero en el sur hace mucho frío, y en algunas zonas llueve mucho y nieva. ¿Y hay muchas montañas? Sí, en algunas zonas sí. En Argentina hay muchos cerros, volcanes, y en el oeste está la cordillera de los Andes, que nos separa de Chile. ¿Qué es el bife a caballo? Es un bife, es un bistec que lleva dos huevos fritos encima, y es un plato muy típico. ¡Qué rico! Los argentinos comen mucha carne, ¿no? Sí, bueno, comemos mucho en general. En fiestas y reuniones siempre hay mucha comida. ¿Y cómo se llama esa bebida típica? ¿El mate? Sí, eso. ¿Qué es exactamente? Es una infusión de hierbas. Los argentinos tomamos mucho mate, a todas horas y en todas partes. Mucha gente lo toma en la calle, en el subte, no solo en casa. ¿Hay otra lengua oficial en Argentina, aparte del español? No, la única lengua oficial es el castellano. Boca Juniors y River Plate son dos equipos de fútbol muy famosos, ¿no? Sí, hay muchos otros equipos, pero esos son los más conocidos. ¿Y tú, de cuál eres? De Boca, por supuesto. Bienvenidos al programa de Radio Mundo Latino. Como siempre, empezamos con algunos datos curiosos. Manuela, ¿sabes que la montaña más alta de América está en Argentina? ¿Ah, sí? Sí, es el Aconcagua y está en la cordillera de los Andes. Ah, claro, el Aconcagua. ¿Qué más? Pues el desierto más seco del mundo también está en un país de habla hispana. Es el desierto de Atacama, en Chile. En algunas zonas, hace 400 años que no llueve. ¿400 años? Sí. Y en América Latina, concretamente en Centroamérica, tenemos uno de los volcanes más activos del mundo, el volcán Arenal. En Costa Rica. Eso es. Y ahora un dato muy conocido. ¿Cuál es el país más poblado del mundo hispano con más de 110 millones de habitantes? De México, ¿no? Sí, es México. Muy bien. Bien. ¿Y cuáles son las ciudades más pobladas del mundo hispano? Una pista. Una de ellas es Buenos Aires. Y la otra es... Ciudad de México. Claro. Y para terminar, otro dato que puede interesar a los amantes de los aguacates. ¿Qué países son los mayores productores de aguacate del mundo? Ni idea. Pues son México y República Dominicana. ¡Ah! Mira, Mario, en esta web venden ropa de segunda mano que está muy bien. Creo que puedes encontrar algo. No la conozco. Uf, esta es súper barata. La marrón. ¿Esta? Sí, cuesta solo dos euros. Sí, pero es muy sencilla, ¿no? Y es talla L. Sí, yo tengo la M. Yo para ti prefiero esta, la de rayas. ¿La de cinco euros? Sí, es bonita y cuesta cinco euros. También es bastante barata. Sí, no está mal. Mario, mira esta. Es muy bonita. ¿Cuál? La rosa, de tirantes. ¿Para ti? Claro, hombre. ¿Y esta de rayas blanca y negra? ¿Cuál? Esta, la de siete euros. Yo prefiero la rosa. Creo que la compro. Mira, esta es la página web. Tiene ropa muy económica. Ah, está muy bien. Esta camisa estampada es linda, pero es un poco cara para hacer de segunda mano, ¿no crees? ¿Catorce euros? ¿Catorce euros? Sí. Pero la estampada de tirantes es barata y también es muy linda. Creo que la compro. Bueno, pero oye, ¿no buscamos ropa para mí? Sí, sí. Perdón. Vamos a ver. ¿Qué te parece esta? ¿La negra? ¿La de adidas? Sí. Yo prefiero esta, la blanca de manga corta. Es más barata, además. Sí, también está bien. Me llevo las dos. Hola, ¿puedo ayudarles en algo? No, gracias. Solo estamos mirando. Vale, muy bien. Eh, perdona, perdona. ¿Tenéis esta camiseta en la talla M? A ver... Ay, no, lo siento. Solo en la talla S. Ah, qué pena. Y esta camiseta negra es muy bonita, ¿no? Sí, no está mal. También tenemos esta camisa azul, de un estilo parecido. Ah, también es chula. Me gusta. Bueno, me pruebo las dos, ¿vale? Perfecto. Los probadores están allí, al fondo. Gracias. Gracias. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Te queda muy bien? ¿Sí? No sé, yo prefiero la negra. Pues a mí me gusta más la azul. ¿Cuánto cuestan? La negra, 60 euros. Y la azul, 35. Uf, qué cara la negra, ¿no? Pues sí. Me llevo la azul. Hola, ¿los puedo ayudar en algo? No, estamos mirando, gracias. Ok, muy bien. Perdone, ¿tiene este suéter en otro color? No, solo en negro. Ah. Y este suéter verde, está muy lindo. Sí, no está mal. También tenemos este suéter rojo, es un estilo parecido. Ah, está muy padre. Me gusta mucho el rojo. Bueno, me pruebo los dos. Este verde y el rojo, ¿ok? Perfecto. Los probadores están allá, al fondo. Gracias. ¿Qué te parece? Está muy bien, te queda padre. ¿Sí? No sé, yo prefiero el rojo. Pues yo el verde, por la forma. ¿Cuánto cuestan? El verde, 669 pesos, y el rojo, 235. Es un poco caro el verde, ¿no? Pues sí, me llevo el rojo. Me encanta esquiar. Me gusta mucho ir al cine. No me gusta nada ir de compras. Me gusta ver deportes por la televisión. Me gusta bastante cocinar. Me encanta hacer fotos. No me gusta el verano porque hace mucho calor. Me gusta viajar. No me gusta mucho bailar. Me gusta organizar fiestas en mi casa. Me encanta bailar. Me gusta mucho el mar. No me gusta nada hacer deporte. Me gusta ver películas y series. Me gusta bastante el béisbol. Me encanta leer. No me gusta cocinar. Me gusta trabajar. No me gusta mucho vivir en una ciudad grande. Me gusta salir a cenar a restaurantes. Es un chico joven, moreno. Es argentino y es futbolista. Ah, ya sé. Es... Ahora yo. Es una mujer española que tiene unos cuarenta años. Es nadadora. Ajá. Es... Tiene unos cuarenta años. No es muy alto y tiene el pelo negro y rizado. Es un director de orquesta venezolano y vive en Los Ángeles. Es un señor de unos cincuenta y cinco años. Es mexicano y es director de cine. Tu madre es taxista, ¿no? Sí. ¿Y trabaja de noche? Bueno, no siempre. Depende del turno. Pero a veces sí que trabaja de noche. Tiene un horario muy irregular. No es un horario fácil, ¿no? No, nada. Y además trabaja muchas horas. La verdad es que cuando no trabaja le gusta mucho quedarse en casa y descansar. Es que es muy casera. Ya. Ve la tele, escucha música, cocina. Le encanta estar en casa. ¿Y no sale nunca? No mucho, la verdad. Bueno, sí, a veces va a correr, va al gimnasio. Depende. ¿Hace mucho deporte? ¿Mi madre? Sí, muchísimo. Es muy sana. Como está todo el día sentada, después le gusta mucho hacer deporte, se cuida un montón, come sano. Lleva una vida muy sana. Bueno, está bien. Porque con los horarios que tiene... Pues sí, la verdad. ¿Y cómo es tu nueva compañera de piso? Natalia, muy simpática. Es una chica muy, no sé cómo decirlo, muy intelectual, pero también es súper fiestera. ¿Ah, sí? Sí, mira, estudia Historia del Arte y va todos los días a la universidad y por la tarde se queda en la biblioteca para estudiar. ¿Todos los días va a la biblioteca? Bueno, casi todos, porque trabaja dos tardes a la semana en un restaurante. Ah. Pero bueno, además lee mucho, le gusta ir al teatro, tiene un blog de literatura y estudia todas las noches hasta la una. Nunca se acuesta antes de la una. ¿Y cuándo sale de fiestas y trabaja y estudia tanto? Bueno, sale todos los fines de semana con sus amigos y no vuelve a casa hasta las cuatro de la mañana. Sí, le encanta ir a bailar, organizar fiestas. En casa hace muchas fiestas los fines de semana. Uf, pues no para. No, no para. No, es muy activa. Oye, Luis, ¿qué hora es? Son las nueve menos cinco. Uy, qué tarde. Me tengo que ir. Perdona, ¿tienes hora? Sí, mira, las tres y veinticinco. Gracias. Son las doce y media. Las once y media en Canarias. Noticias. ¿Qué hora tienes, Carmen? Las ocho menos cuarto. Perdone, por favor, ¿tiene hora? Sí, son las seis y veinte. Gracias. Perdone, por favor, ¿qué hora tiene? Eh, las cinco y cuarto. Gracias. ¿Y cómo es un día normal para ti? Pues me levanto a las siete y media de la mañana, me ducho, después desayuno tranquilamente y cojo la moto y voy hacia mi trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Trabajo en una escuela que está fuera de Barcelona. ¿Y a qué hora empiezas? Pues empiezo a las nueve de la mañana hasta las cinco y paramos a la una y media para comer hasta las dos y media. ¿Coméis allí? Sí, comemos allí. ¿Y sales a las cinco? Sí, salgo a las cinco de la tarde y a veces voy al gimnasio y otras veces voy para casa directamente. Normalmente ceno a las nueve y media. ¿Y te acuestas muy tarde? Sobre las once y media, doce. ¿Y cómo es un día normal para ti? Pues me levanto a las cinco y media de la mañana, me baño, después desayuno y me voy en la moto hacia mi trabajo. ¿Dónde trabajas? Trabajo en un colegio que estaba fuera de Bogotá. ¿Y a qué hora empiezas? Empiezo a las siete de la mañana hasta las cuatro y almorzamos de doce a una. ¿Almuerzan en el colegio? Sí, almorzamos allá. ¿Y sales a las cuatro? Sí, salgo a las cuatro de la tarde y a veces voy al gimnasio, otras veces me voy a casa directamente. Normalmente ceno a las siete y media. ¿Y te acuestas muy tarde? Como a las diez y media, once. Hola, buenas. ¿Ya saben lo que van a tomar? ¿De qué es la sopa del día? Es de pescado. ¿Está buena? Está muy buena. Vale, pues yo de primero la sopa. Muy bien. ¿Y la ensalada qué lleva? Lleva lechuga, tomate, cebolla, huevo duro, atún... Vale, sí. Pues una ensalada para mí. Muy bien. ¿Y de segundo qué van a tomar? Yo de segundo salmón al horno con patatas. Salmón al horno. ¿Y usted? Yo la hamburguesa vegana. Estupendo. ¿Y para beber qué desean? ¿Pedimos vino y agua? Sí, sí. Un poquito de vino. Muy bien. ¿Vino? ¿Vino tinto? ¿Sí? Sí, 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 sí. Vale. Pues vino tinto y agua, por favor. Muy bien. ¿Han acabado ya? Sí, sí, gracias. ¿Y de postre qué desean? ¿Qué hay? Hay flan de la casa, hay yogur y hay fruta. Hay melón... Sí, para mí melón, por favor. Muy bien. ¿Y para usted, por favor? Yo el flan. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Ya saben lo que van a tomar? ¿Qué lleva la ensalada mixta? Lleva lechuga, tomate, cebolla, huevo duro, atún... ¿Y la sopa de qué es? Es de pescado. Yo la sopa. Muy bien. ¿Y usted? Pues para mí, una lasaña de espinacas, por favor. Lasaña. Perfecto. ¿Y de segundo qué van a tomar? Yo, milanesa de verduras. De acuerdo. ¿Y usted? ¿De qué es la hamburguesa vegana? De lentejas y quinoa. ¡Qué rico! Yo quiero eso. Sí, está muy buena la hamburguesa. Estupendo. ¿Y para beber qué desean? Para mí, una cerveza. Y para mí también. ¿Y agua, por favor? Sí, una botella de agua grande. Muy bien. ¿Han acabado ya? Sí, sí, listos. Todo riquísimo. ¿Y de postre qué desean? ¿Qué hay? Hay flan de la casa, hay yogur y hay fruta. Melón, piña y naranja. Para mí, piña, por favor. Y yo, yogur. Perfecto. Ahora mismo se lo traigo. ¿Qué desea comer? ¿Tienen gazpacho? No, lo siento. Solo en verano. Hoy tenemos ensalada mixta, sopa y lentejas. La sopa, ¿de qué es? De pollo. Lleva verduras, fideos y pollo. Vale, pues de primero, quiero ensalada. ¿Y de segundo, qué desea? De segundo, merluza. ¿Para beber? Un agua con gas. Ahora mismo le traigo el agua. Vale, gracias. Y, perdone, ¿me trae un poco de pan también? Claro, enseguida. Gracias. Perdone, ¿me trae la cuenta, por favor? Sí, ahora mismo. Hola, buenos días. ¿Te puedo hacer unas preguntas sobre tus hábitos alimentarios? ¿Es para una encuesta sobre alimentación y consumo? Ah, sí, si no es mucho tiempo. No, solo dos preguntitas. Estamos haciendo un estudio sobre el consumo de bebidas. ¿Por las mañanas tomas té o café? Pues normalmente café, pero a veces tomo té. Vale. A ver, el café, ¿cómo lo tomas? ¿Solo? ¿Con leche? Lo tomo con un poco de leche, pero sin azúcar. Muy bien. ¿Y el té? ¿Cómo lo tomas? Normalmente lo tomo con limón y lo tomo frío, porque solo tomo té en verano. De acuerdo. ¿Y tomas refrescos? A veces, pero no muy a menudo, porque, no sé, tiene mucho azúcar. ¿Los tomas con hielo? Sí, o fríos. Tomo a veces Sprite o Nestea, pero no me gustan mucho. Pero lo que sí que tomo son zumos. Los preparo yo misma. Vale, muy bien. Y finalmente una pregunta sobre bebidas alcohólicas. ¿Tomas cerveza, vino? Tomo sobre todo cerveza. ¿La compras en el supermercado? Sí, a veces, pero me gustan mucho las cervezas artesanas y las compro en tiendas especializadas. Y el vino lo tomo con las comidas en días especiales. ¿Y dónde lo compras? Normalmente en el supermercado. ¿Tinto, blanco, rosado? Tinto. El blanco no me gusta y el rosado tampoco. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por colaborar en la encuesta. De nada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, estamos haciendo una encuesta sobre alimentación y consumo. ¿Te puedo hacer unas preguntitas? Sí, claro. Perfecto. Muchas gracias. Son solo unos minutitos. A ver, ¿por las mañanas tomas té o café? Café. ¿Y cómo lo tomas? ¿Con leche, sin azúcar? Lo tomo solo y sin azúcar. ¿Y alguna vez tomas té? Sí. Sí, me gusta el té. ¿Y lo tomas con azúcar? ¿Le pones leche? Me gusta ponerle un poco de miel. Ok. ¿Y tomas refrescos? No, no me gustan mucho los refrescos. Ok. ¿Cerveza? Sí, me gusta. ¿Y dónde la compras? Prefiero comprarla a productores artesanales. Ah, perfecto. ¿Le vas a alguna tienda o lo haces por internet o cómo? Prefiero por internet. Es más cómodo. Ok. ¿Y tomas vino? Sí, sí, me gusta tomar vino. ¿Y dónde sueles comprarlo? Eh, también a productores artesanales. ¿También por internet o vas a alguna tienda? También por internet porque sigue siendo más cómodo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué es esto? Una arepa. Es como un sándwich. Es un plato típico de Venezuela y de Colombia. Mira, la masa está hecha de maíz y tiene forma redonda. ¿Y dentro qué lleva? Pues esta lleva carne, verduras y queso. Pero hay muchos tipos de arepas. Puede llevar ingredientes muy diferentes. Mmm, ¿son tacos? Sí. ¿Y te los comes así, con las manos? Sí, tengo práctica. Lo que pasa es que en México hay muchas taquerías que son puestos en la calle donde venden tacos y los comemos así, de pie. Mmm, qué rico. Es que parece difícil comerlos así. Sí, lo sé. La masa es de maíz, ¿no? Sí, son tortillas de maíz. Mis preferidos son estos, los tacos al pastor. Tienen carne de puerco adobada con limón y cilantro, pero hay de muchísimos tipos, ¿eh? Mira, esto a mí me encanta. Son anticuchos. ¿Qué es? Son pinchos de carne de res con especias. En Perú hay muchos puestos en la calle donde los venden. Los comen con papas, choclo, camote y ají. Ah, a ver, ¿puedo probar? ¿Quieres una? ¿Qué es? Son empanadas. Es muy típico de Argentina y de muchos países de América Latina. Mira, esta es de atún, esta es de carne y esta es de zapallo y queso. Elegí la que quieras. ¿Zapallo? De calabaza. En Argentina le llamamos así a la calabaza. Está riquísima, así como un poco dulce. ¿Y la masa de qué es? Es como una masa de pan fina, de harina. ¿Y están hechas al horno las empanadas? Sí, riquísimas. Ya vas a ver, prueba. ¿Cuál querés? Oye, este verano voy a ir a visitar Montevideo. Parece perfecto. En esta época del año es re lindo, ¿sabes? Es verano justamente, pero el final que no es tan caluroso. Ay, qué bien. Oye, ¿y tú me podrías dar alguna recomendación? Y seguro. Podés, mira, caminar primero por la Rambla, al lado de la playa, por la zona de Positos y Punta Carreta, que es re lindo, es muy, muy, muy bonito. Luego podés ir también a esta parte que es un poco más cultural, que es llegando a la ciudad vieja, que hay un museo que se llama Torres García. Ay, sí, qué bien. Te va a gustar mucho. La verdad es que estamos buscando también actividades culturales. Oye, ¿y para comer, cenar, alguna zona de bares y restaurantes, qué me recomendarías? Tengo la mejor recomendación para vos. Escúchame, si vas hacia el oeste de la ciudad, un poco hacia el mismo río, tenés un mercado que se llama el Mercado de la Ciudad Vieja, el Mercado del Puerto, el Mercado del Puerto. Búscalo porque vas a tener el mejor asado, el mejor asado de tira que te vas a comer en la vida. ¡Oh, qué bueno! La verdad es que estamos deseando visitar Montevideo. Muchísimas gracias, ya te contaré cómo ha ido. Y seguro, contame. Martina, bajó con la basura, ¿ok? Ay, sí, gracias. ¿Hay algún contenedor para reciclar plástico en tu calle? No, no hay ninguno. Hay uno a tres calles. Mira, bajas y sigues esta calle para arriba. Luego giras en la tercera calle a la derecha. Y allí hay uno. ¿Hay alguna estación de metro cerca? No, cerca no hay ninguna. Hay una, pero está un poco lejos, a unos diez minutos de aquí. Oye, Martina, tengo que ir a una farmacia. ¿Hay alguna por aquí cerca? Sí, mira. Sales y sigues todo recto. Está al final de la calle, justo antes de llegar a una plaza. La semana que viene voy a tu ciudad. ¿Qué me recomiendas? Pues mira, ahora el tiempo está muy bien. Primavera la ciudad está muy bonita. Tienes muchas cosas para hacer y ver. ¿Y alguna sugerencia? Pues sí, claro. Por ejemplo, tienes que ir al barrio de Santa Cruz a ver la Giralda y la Plaza del Triunfo, que está preciosa. Y también, por ejemplo, la Plaza de España, que además todos los alrededores son muy bonitos. Ah, parece interesante. ¿Y alguna sugerencia más? Bueno, si te apetece también puedes dar un paseo en coche de caballos y ver los monumentos que hay en el centro y tomarte algo para allí tranquilo. ¿Y alguna zona con buenos restaurantes, bares? Sí, claro. Tienes mucho para elegir. Pero te voy a recomendar dos barrios. Triana, que tiene restaurantes y bares con terrazas al lado del río, que están muy bien. Y también el barrio de San Bartolomé, que tiene bares muy bonitos. Y tienes uno en especial que hacen actuaciones de flamenco que son gratuitas. Está muy bien. Se llama La Carbonería. Oye, pues muy bien. Muchas gracias por tus sugerencias. De nada. Fernanda, ¿cuándo te vas a Madrid? Dentro de dos semanas. Tengo que buscar departamento ya. Claro. ¿Y tienes alguna idea de en qué barrio te gustaría vivir? Pues, no sé, me gustaría algún lugar céntrico, bien comunicado, de preferencia. Porque, claro, con mi trabajo voy a tener que moverme un montón por la ciudad y yo quiero usar transporte público, obviamente. Ya. Y también quiero un barrio que tenga vida, con tiendas, bares, restaurantes. Claro, con lo fiestera que eres tú. Sí, claro. El problema es que en el centro de Madrid la renta de los departamentos es carísima. Pero bueno, si tengo que compartir, pues comparto. ¿Mejor eso que vivir lejos del centro? Sí, para mí sí. Me dan muchas ganas de vivir en un lugar antiguo, con edificios bonitos. Y claro, si puedes ser, pues, cosmopolita y con diversidad, pues muchísimo mejor. Bueno, pues, a ver qué encuentras. Yo no te puedo ayudar mucho porque es que no conozco apenas Madrid, pero seguro que encuentras lo que buscas. Guadalupe, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Me dijeron por ahí que te mudas a Buenos Aires. ¿Puede ser? Sí, me voy en dos semanas. Guau. Sí, sí. Debes estar de los nervios, ¿no? Estoy muy nerviosa porque tengo que buscar departamento. ¿Y qué tipo de departamento te gustaría? Bueno, primero que no tengo mucha plata. El centro es muy caro, aunque voy a trabajar en el centro. Entonces, quiero un barrio tranquilo, pero que tenga vida cultural, bares, gente joven. Una mezcla, ¿no? Porque tranquilo es una cosa y aburrido es otra, ¿no? Claro, claro, un barrio con vida, con cines, teatros, también espacio verde porque voy bastante en bici, también para ir los fines de semana, no sé, a tomar mate, a descansar. Y a desconectar. Y a desconectar, sí. Porque el centro es muy caótico y prefiero un barrio barato, pero que no me aburra. Bueno, pero seguro que consigues algo bueno. Bueno, a ver, espero que sí. Espero tener suerte. Muchísima suerte. Gracias. Raquel, ¿cómo va lo de la búsqueda de piso? ¿Ya has elegido a tu nuevo compañero de piso? No, tía, aún no. Pero tengo que darles una respuesta ya esta semana. Es que me gustan los dos. Por cosas diferentes, ¿sabes? Y me cuesta tomar la decisión. Ya. A ver, cuéntame algo más sobre ellos. ¿El músico no es un poco desorganizado? Bueno, desorganizado no sé. Lo que pasa es que hace muchas cosas. Es muy activo, no para. Y tiene muchos amigos. Eso a mí me gusta porque puedo conocer gente nueva, pasármelo bien. Pero claro, tampoco quiero tener gente en casa todos los días. Ah, y me ha dicho que su novia vive en el extranjero y que quieren irse a vivir juntos pronto. Así que quizás se va dentro de unos meses a vivir con ella o viene ella aquí y tengo que buscar compañero de piso otra vez. Ya. ¿Y el otro? El otro se llama Eric. Es inglés. Es muy interesante y sabe muchas cosas. Tiene un trabajo más estable. Eso está bien. Y viaja bastante por trabajo, así que no va a estar siempre en casa. Eso es lo bueno. Ya. ¿Y lo malo? Pues mira, no sé. Me ha dado la impresión de que es un poco maniático. Demasiado organizado. Y imagínate que empieza a cambiar las cosas de lugar en la cocina y a decirme cómo tengo que hacerlo todo. Ya, pero ¿no decías que eres un encanto? Sí, sí. Tenemos las mismas aficiones. La comida, la montaña, le gusta ir en bici. Es un miedo que tengo, no sé. Pero sí, creo que voy a elegir a Eric. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una tarde más a nuestro programa. Como es habitual, para empezar, vamos a escuchar qué mensajes tenemos en nuestro buzón de voz. Esta semana nuestros oyentes nos han hablado de experiencias curiosas. Vamos a ver qué nos han contado. Hola, me llamo Ana y llamo desde Barcelona. Pues yo he comido varias veces en un restaurante a oscuras. Te traen la comida, la bebida y no ves nada. Pero te fijas mucho más en los olores, en los sabores, en los sonidos. Por ejemplo, no sé, los sonidos de los camareros cuando caminan o cuando ponen los platos y las copas en la mesa. Es una experiencia increíble. Lo recomiendo a todo el mundo. Hola, yo soy Víctor y llamo de Valencia. Y viajo mucho por mi trabajo. Algunos meses casi no paro por casa. Pero este mes me ha pasado una cosa increíble. En una semana he estado en cinco continentes. Europa, África, América, Asia y Oceanía. Buenos días. Pues yo soy Daniel, de Ferrol. Vivo en Sevilla y este último año me he mudado 20 veces de piso. Buenos días. Soy Estela, soy colombiana y llamo desde Madrid. Yo he comido varias veces con personas famosas. Soy auxiliar de vuelo y viajo con gente conocida. Y algunos me invitan a comer a sus casas o a eventos. Mira, Mario, en esta web venden ropa de segunda mano que está muy bien. Creo que puedes encontrar algo. No la conozco. Uf, esta es súper barata. La marrón. ¿Esta? Sí, cuesta solo dos euros. Sí, pero es muy sencilla, ¿no? Y es talla L. Sí, yo tengo la M. Yo para ti prefiero esta, la de rayas. ¿La de cinco euros? Sí, es bonita y cuesta cinco euros. También es bastante barata. Sí, no está mal. Mario, mira esta. Es muy bonita. ¿Cuál? La rosa, de tirantes. ¿Para ti? Claro, hombre. ¿Y esta de rayas blanca y negra? ¿Cuál? Esta, la de siete euros. Yo prefiero la rosa. Creo que la compro. Hola, me llamo Carlota. Tengo 30 años y soy española, de Madrid. Soy rubia, delgada y bajita. Y soy muy sociable y alegre. Soy profesora de inglés y de francés. Me encanta aprender idiomas. Quiero practicar el portugués y también quiero aprender ruso y chino. Me gusta mucho conocer otros países y cuando viajo, hago muchas fotografías, que luego publico en un blog de viajes. También me gusta mucho hacer deporte. No sé, correr, bailar, nadar. Sobre todo me encanta nadar en el mar, en verano, cuando el agua no está muy fría. Sí. ¿Y cómo es un día normal para ti? Pues me levanto a las siete y media de la mañana, me ducho, después desayuno tranquilamente, y cojo la moto y voy hacia mi trabajo. ¿Dónde trabajas? Trabajo en una escuela que está fuera de Barcelona. ¿Y a qué hora empiezas? Pues empiezo a las nueve de la mañana, hasta las cinco, y paramos a la una y media para comer, hasta las dos y media. ¿Coméis allí? Sí, comemos allí. ¿Y sales a las cinco? Sí, salgo a las cinco de la tarde y a veces voy al gimnasio y otras veces voy para casa directamente. Normalmente ceno a las nueve y media. ¿Y te acuerdas muy tarde? Sobre las once y media, doce. ¿Cómo es tu vida en La Habana, Caro? Bueno, yo soy filola inglesa y, bueno, actualmente trabajo de recesionista en un hotel. Ajá. ¿Y entonces trabajas de lunes a viernes o...? Trabajo de lunes a viernes en horario de día, por suerte, de ocho de la mañana a cinco de la tarde y algunos fines de semana. Me los voy turnando junto con mi otra compañera. Ajá. ¿En un gran hotel de La Habana? Sí, trabajamos en el Nacional. Ah, qué bien. Queda en el centro de La Habana. Y aparte de trabajar, ¿qué otras cosas haces? Bueno, además de trabajar, por las noches las tengo libres y cada noche tengo ensayo. Soy bailarina con el folclórico universitario y tenemos que ensayar cada noche. ¿Qué es eso, el folclórico universitario? Es el ballet folclórico de la Universidad de La Habana, donde yo estudié. Y, bueno, cada noche ensayamos de ocho a diez de la noche. Vaya, todas las noches. Sí, de lunes a viernes. ¿Y tenéis actuaciones? ¿Salís por ahí? ¿Vais al extranjero de vez en cuando? Sí. Yo de momento todavía recién solo llevo un par de años en el folclórico y entonces de momento no voy al extranjero. Pero sí hacemos actuaciones en La Habana. Así que si estás por aquí, pues ya te invito. Ah, muy bien. Pues encantado. Pero seguro que haces otras cosas, que vas al cine o quedas con tus amigos o tus amigas, ¿no? Hombre, claro. Vamos al cine y vamos a la playa. Nos encantan las playas que están a la fuera de La Habana. Son las más concurridas y también son las más bonitas, por supuesto. No te puedes ir de Cuba sin verlas. También vamos al cine. Muy a menudo, la verdad. Hay muchos cines al aire libre y eso está muy bien, por el calor sobre todo. Pero lo que más nos gusta creo que es ir a bailar. ¿Ah, sí? Claro. A diferencia de cualquier otra cultura, nos gustan mucho las fiestas en nuestras casas. Y, bueno, eso nos encanta, convidar a la gente y darles de comer y también bailar. Pero más que las discotecas, yo creo que es un ambiente mucho más familiar. O sea, que soléis quedar en casa de alguien. Exacto. Y montamos la fiesta ahí. Vale. ¿Con música en directo o no? Sí, casi siempre hacemos lo que se llaman las descargas. Que vienen amigos músicos, tocan en directo y entonces, bueno, se arma la fiesta. ¿Qué es la dieta macrobiótica? Erick, ¿es verdad que se isla dieta macrobiótica? Sí. ¿Y en qué consiste? ¿Qué comes? Bueno, pues sobre todo cereales, legumbres y verduras. La base de la dieta son los cereales. Como todo tipo de cereales. Mijo, quinoa, cebada, maíz, arroz y siempre los como integrales. ¿Y los haces cocidos? Sí. Y los cocino a fuego lento, poco a poco. Tardo tres horas en cocinarlos. ¡Uy! ¡Cuánto tiempo! ¿Y los comes así, solos? No. Los acompaño con verduras al vapor o a la plancha, cocinadas con muy poco aceite. ¿Podés comer trigo? Sí, claro. Como pan, pero siempre integral. ¿Y dónde compras todos esos cereales? ¿El pan integral? Los cereales los compro en una tienda de productos biológicos. Pero el pan lo compro en la panadería de al lado de casa. Y también comes algas, ¿no? Sí, algas marinas. Las compro también en una tienda de productos biológicos. Y bueno, después hay muchos alimentos que no puedo comer. Pan blanco, carne, productos lácteos. Ah, y no tomo alcohol, ni refrescos, ni café. ¿En serio? ¿Tomas té, entonces? Sí, té verde, con muy poca teína. Es un té que se llama té de tres años. A veces lo tomo caliente y otras veces frío. ¿Y lo tomas para desayunar? Sí, y a veces también después de la comida. Perdone, ¿hay algún cajero por aquí cerca? Perdona, ¿dónde está la parada de metro o de autobús más cercana? Perdona, ¿hay algún cine por aquí? Perdone, ¿hay una farmacia en esta calle? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa. Como cada viernes, un famoso contesta todas vuestras preguntas. Hoy está con nosotros Raúl Rodríguez. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes, gracias. ¿Preparado para responder las preguntas de los oyentes? A ver, espero que sí. Venga, pues empezamos. Primera pregunta. Es de Lorena. Lorena pregunta. Raúl, ¿cuál de los países en los que has actuado te ha gustado más? Bueno, Lorena, pues a ver, he ido a un montón de países, y muy distintos, y me han gustado todos. Pero si tengo que elegir, debo decir que he actuado en Venezuela varias veces, y siempre ha sido especial allí. Me encanta Venezuela. Sí, es un país estupendo. Sí, y siempre me he sentido muy bien allí. La gente es muy amable. Pues ya lo has oído, Lorena. Venezuela. Pasamos a la segunda pregunta de Óscar. ¿Has dicho muchas mentiras en tu vida? Una pregunta directa, ¿eh? Uf, sí. No, mentir no. Alguna vez, muy rara vez, he dicho una verdad a medias. Pero eso no es malo, ¿no? Bueno, todos lo hacemos. Yo creo que sí. Tercera pregunta. Raquel dice, ¿has sacrificado muchas cosas en tu vida por tu profesión? Sí, he sacrificado cosas. Sí, claro, he pasado poco tiempo con mi familia. Claro, muchas giras, mucho trabajo, ¿no? Sí, ser cantante es más duro de lo que parece. No siempre es fácil. Hay que trabajar mucho. Claro. A ver, Raúl, otra pregunta. Esta es de Celia. ¿Has pensado alguna vez en cambiar de profesión? Sí, a veces lo he pensado. Pero ¿cuál? Me gusta ser cantante. Sí, y lo haces muy bien. Tus fans lo saben. Raúl, otra pregunta. Esta es un poco rara. Diego pregunta, ¿qué es lo más raro, lo más exótico que has comido en tu vida? Lo más raro que he comido. No sé. Bueno, sí, un helado de pescado en Japón. Hola, Gabriela. Gracias por venir a vernos hasta Sarabarri. Gracias a vosotros. La verdad es que tenía muchas ganas de conocer el proyecto. Cuéntanos, Gabriela. ¿Cómo es que estás interesada en Sarabarri? Bueno, pues verás. Yo he vivido muchos años en Madrid, ¿sabes? Y bueno, estoy cansada de la vida en la graciaudad. Entiendo. ¿Y qué haces en Madrid? ¿A qué te dedicas? Pues en Madrid he trabajado como veterinaria durante, a ver, más o menos 10 años. ¿Veterinaria? ¡Qué interesante! Sí, sí, soy veterinaria. Me encantan los animales. Y bueno, he trabajado en diferentes clínicas privadas en Madrid. ¿Te gusta tu trabajo, Gabriela? Uy, me encanta. Me gusta mucho todo lo relacionado con los animales. Me encanta cuidarlos, darles de comer... Por eso me encantaría vivir en el campo y vivir rodeada de animales. Ya veo. Y Gabriela, además de los animales, ¿qué otras cosas del proyecto te interesan? Pues la verdad es que todo. Soy una persona bastante tranquila. Me gusta pasear por el campo, leer, cocinar... ¿Dices que te gusta cocinar? Sí, sí. Sé cocinar muy bien. Me encanta probar platos nuevos. Tenéis huerto, ¿no? Sí, tenemos un huerto muy grande. ¡Qué bien! A mí me encantan las verduras. Y sé cocinar muchos platos vegetarianos. Dime, Gabriela. ¿Y qué otras habilidades tienes? Pues he trabajado muchos veranos en campamentos con niños dando talleres de música, como sé tocar la guitarra y el piano. ¡Guau! ¡Una veterinaria en música! ¡Qué interesante! ¡Ay, gracias! Sí, podríamos decir que los animales y la música son mis dos grandes pasiones. Y... ¿qué tal la experiencia trabajando con niños? Muy bien. Creo que soy una persona bastante paciente. Así que trabajar con niños no es un problema para mí. Muy interesante todo lo que nos cuentas, Gabriela. La verdad es que creo que podrías aportar mucho al proyecto. ¿Qué piensas? ¡Fu! ¡Me encantaría! ¡Fu! 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 ¡